1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13. No se creen, nos ganamos de ver si nada. Lindo, estamos en un lado. E a la unión de la edición de la base no está juzgada. Aquí temos minutos más de presencia de presencia que está, no entonces. Aham. Aquí no, no está bien. La decisión. No sé. No. No sé. Pero también es que no se nos iguales. vamos a ver y el único camino es una vez que está pasando un parcialito el motor al centro es una pelita 7 es una pelita 7 tiene que ser esta pelita pero estamos en la pelita ok, tiene son la pelita es una pelita ¡Suscríbete al canal!